¿Habéis traído cocaína? Pura, purísima. ¿Qué es eso? ¿Una colmena? ¡Hostia puta! Si desaparecen las abejas... ...la cagamos. Y ahora... ¡Mirad! ¡Soy Sandy! ¡Siempre lo había soñado! ¡Gracias! ¡Joder, que ha querido el fin! ¡A ver, a ver, a ver! Mayale, baja eso. Bueno, por favor, que esto es para abrir la puerta. No me voy a poder ir aquí acuchillando. ¿Qué quiere con su aita? ¡Ay, qué, 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 qué! ¿Oye, o qué? Estoy hasta las tetas de esa puta cría. No sé... ¡Ah, eh, eh! ¡The time of my love! ¡Hostia! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Ahora no es momento de hablar de eso! ¿A que no, Leire? ¡No, es verdad! ¡Se ha ido la mierda! ¡Leire! 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 ¡Estás en pareja! ¡Leire, por favor! ¡Leire, por favor! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos! ¡Leire, joder, hostia! ¡Vale, ahora qué pasa! ¡Para una puta vez que quedamos y no se puede perder una cena! ¡No me jodas, Garazzi! Mira, tienes un problemón de la hostia, ¿eh? Y todo porque no quieres reconocer que traer un niño en este mundo pues también puede ser una putada. ¡Dios! ¡Se va a enterar de quién es Leire Gabriela! ¡Garazzi! ¡Sí! ¡Toma! ¡O sea que el gusto que había el rey un cigarrón! ¡Tienes un pincón! ¡Y a llorar! ¡Ontros amigos con colores!